Hola, me llamo John. Bueno, soy un obrero motero, ¿sabes? Me gusta todo lo que es la salsa y todo lo que sea hacer el tonto. Me gusta todo lo que es el mundo del motor, hacer el gamba, liarlas como panel. También mis gustos, pues podría decir que son las artes marciales, estuve haciendo dos artes marciales, judo y karate. Y también pues tema gustos, tema emprendimiento y así, pues tema rural. Y también pues igual tema tecnología. Estoy en dos proyectos, que es uno de tecnología y otro de tema rural. Bueno, tema de educación, perdón. Y el rural es lo que me falta. ¿Qué me gustaría hacer dentro de unos años? Pues hacer gilipollas de primeras, porque es lo mejor de la vida. Y vivir la vida, que como solo hay una, pues es estar positivo, que es una de mis cualidades, creo. Es ser, estar positivo y hacer un poquito el gamba, que es lo que se da bien en la vida.